Ey, que Pats, aquí en otro sitio, reacción, Pico, Lali, Noche Entera Remix, bueno, para el que no sepa, Noche Entera fue la casi canción elegida para Eurovisión, que al final no fue elegida. Y casi que mejor, yo creo, porque a lo mejor le he ido mejor viendo, ¿a quién llevamos al final? Se me ha olvidado, ¿a quién llevamos? Se me ha olvidado completamente, o sea, de verdad, os lo prometo, y me he visto a Eurovisión, ¿se me ha olvidado a quién hemos llevado en 2023? A Eurovisión, aquí lo hemos llevado, espérate, lo voy a buscar, oye, ¿dónde está? A ver, Eurovisión, ¿cómo se me ha podido olvidar? Chanel, no, no, Chanel lo otro, no, no, pero España, Chanel del año pasado, ¡ah, Blanca Paloma! Es verdad, si se me había olvidado, ¿cuál hago será? Yo, sinceramente, a mí esta me gusta mucho, pero a lo mejor es verdad que para Eurovisión, no sé, bueno, es que lo de siempre, Eurovisión nunca se sabe, pero es lo que te digo, que a lo mejor que no fuera elegida, como la representante de España, a lo mejor, la ha venido hasta mejor. Mira, tiene un revisco en la ley, a tope, y es un temazo este temazo, que ahora vamos a hablar de este tema, ¿eh? Que nunca reaccioné a la noche entera, pero bueno, vamos a comentar. Con Lali, ¿eh? Anda, pero este no es el tío que tiene todo del metro. Este es un influencer, creo que le regalan muchas cosas del metro, creo que es que ha dado el contenido del metro de Madrid, por hecho. ¡Ah, no, no! ¿Yo soy un qué? Perdón, ¿eso es de la normal? A ver, noche entera, pico... ¿Y yo soy...? No, no, no... No vi... Joder, tío, pero es que... ¿Yo soy un minón? Mira, aquí está, espera, espera. ¿Qué es un minón, gente? Minón. Minón, no existe, no... Minón es aquella que ama, sufre, cuida y vive por su familia. Esto es broma, ¿no? ¿Es eso? Bueno, a ver... Es que era... Mira que decía, y yo soy un minón, porque es bajita. Ay, no, y estaba diciendo, pero Lali, ¿por qué te dices eso? Pito de absenta, y yo soy un minón. No me cuesta nada, te paro el corazón. Solo con una mirada. Le pega, que sea con Lali el remix, eh, le pega. Yo te gusta entre toda esta gente. Dime, dime, dime dónde estás. Tu boquita de fresa, mi mojito de menta. Las cosas... Esta parte es la que yo quiero comentar. ¿Esta parte, gente? Se parece a Sebastián Yatra, eh, Tacones Rojos. Na, na, ni, na, ni, no. Na, ni, na, na, ni, na. ¿Dónde estás? Tu boquita de fresa, mi mojito de menta. Hay una parte, un verso que se parece. Bueno, que se parece no es igual. Las cosas bonitas. Al final se encuentran dos trocitos de fruta. Si quieren, se disfrutan. Te invito a mi fiesta. Señora, ¿qué haces ahí? Este coro catchy, pero catchy as fuck. O sea, es un coro muy, muy catchy. Este mazo, o sea, olvídate. Este mazo. Este mazo. Este mazo. Lali, le metiste fuego. Le metiste fuego. Me metiste fuego y la señora sigue sin saber dónde está. Señora, señora, que ese no es el segundo A, que ese no es su piso, que eso es una discoteca. Deje de mirar así, con la perla ahí. Que no, que eso ya no se lleva, la perla se lleva más aquí. Y ya tampoco te quedas que se lleva mucho, señora. Que ese no es, que ahí no es. Contigo, nada puede salir mal. Somos dueños del lugar. Quieres que tú y yo, nunca fuimos básicos, solo hacemos clásicos. Vamos a gritar, que la vida es pa' disfrutar, que nos sobran ganas de amar. La vecina empieza a picar, que quiere subirse a bailar. Subir, 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 subir. Que quiere subirse a bailar. La Mariela. No, señora. Señora quiere subirse a bailar. Subase, Mariela. Quieres subirse a bailar. No, la noche entera. Toda la noche entera. Hay una noche entera. Pero ven con quien quieras. No, la noche entera. Toda la noche entera. Cogí la cátedra. Que bailamos la lenta tú y yo La noche entera era, eh, eh Como una noche entera era, eh, eh La noche entera era, eh, eh Como una noche entera era, eh, eh Tu boquita Que queda todavía media canción, creía que se iba a acabar ya No, 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 que creía que se iba a acabar ya Tú, es un temazo, escúchame Mira que la normal es temazo Pero con Lali, no sé, le da otro vibe a todo Y tú puedes petarlo mucho, eh Te duró muchísimo, ¿no? Las cosas bonitas Al final se encuentran Nocho ochenta Toda noche entera Yo no quiero que te da Pero ven con quien quieras Toda noche entera Toda noche entera Córreme la cadera Que bailamos la lenta tú y yo La noche entera era, eh, eh Como una noche entera era, eh, eh La, la, la noche entera era, eh, eh Como una noche entera era, eh, eh Nocho entera Toda la noche entera Yo no cuento que te da Pero ven con quien quieras Con quien quieras Nocho entera Toda la noche entera Córreme la cadera Que bailamos la lenta tú y yo La noche entera era, eh, eh ¿Qué? Una noche entera era, eh, eh Esto estaba en la normal Esto, yo me escucho otra canción Esto estaba en la normal Esto ha sido idea de Lali Ha dicho Lali Vamos a meterle fuego Vamos a meterle fuego No, no Esto ya O sea, si antes os he dicho que esto va a ser temazo Ahora va a ser el triple temazo Qué barbaridad meter un drop ahí Dame más, dame más Dame más Dame más Vico, temazo, temazo tía, temazo, 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 pero la normal no era así, ¿no? O sea, la normal no tenía ese... Eso, al final, ¿no? Yo puedo decir que sí, yo no me he enterado, ¿eh? Que no lo tenía, chaval, que es un señor temazo esto, ¿eh? No, no, no. Cuidado con la Mari. La Mari llegó ahí, señora. No, no, perfecto. Han hecho un remix que han sabido hacer un remix muy bueno, muy bueno. Han metido a Lali, le han metido fuego, han metido ese cambio final, por eso es Chayuki. ¿Dura tanto? Duraba, duraba demasiado. Oh, es un temazo, amigo. Es un temazo. No, se mandaron un tremendo temazo, amigo. Nah, re-nah es el tema, amigo. Vico un 10, Lali un 10, la señora Mari otro 10. Gente, fíjate, no creo que este tema, no creo que este tema disgusta a nadie, la verdad. O sea, es un tema muy fácil de digerir, muy catchy, es que te gusta, o sea, lo escuchas y te gusta. Más, yo estoy pensando en un amigo y se lo voy a decir ya que se lo escucha porque le va a flipar. Gente, me piro. Un placer como siempre. Comentad la palabra al ritmo, suscríbase, me siguen en Twitter, Instagram, Twitch y nos vemos en la siguiente relación. Yo nos quiero, muchos besitos. Hasta luego, bye, bye.